¿Cómo andás? Decimos que desde el propio Poder Ejecutivo hay visiones muy diferentes en torno a la posibilidad de que efectivamente la empresa se instale. Sí, o por lo menos se comunican de manera muy diferente. Es difícil interpretar y hacer un diagnóstico de cómo está planteada la situación. Y eso genera sensaciones contradictorias. En primer lugar, es una inversión muy importante para el país. Es, sin lugar a dudas, muy importante para el país en cualquier momento y con cualquier gobierno. Pero esta idea de que hay tanta expectativa de un gobierno que está en mitad del mandato por un hecho en el que juega, pero juega como interlocutor de otro actor, que es el actor decisivo. Esta idea del gobierno jugándose todos los boletos a la inversión de UPM no es buena. No es buena. Tampoco es buena este reclamo incesante de la oposición por exigir información en una etapa que hasta está marcada por la confidencialidad de acuerdo a las reglas de juego de la propia negociación. Es lógico, ha ocurrido siempre, que el gobierno cuando está negociando un tratado, cuando está negociando una inversión, cuando está realizando algunos instrumentos de política, obviamente que debe jugar incluso para su mayor éxito con cierta confidencialidad. Entonces no se entiende mucho esta exigencia reforzada de la oposición para saber. El gobierno, por un lado, también da versiones contradictorias. Bueno, precisamente para recordar y actualizar, hoy el presidente de la República habló con el semanario Búsqueda. Nosotros lo compartíamos hace un rato. Y Vázquez decía, se cerró bien la negociación con UPM y confía en el aval que se dé en Finlandia. Ustedes saben, acá hay negociadores finlandeses, pero en definitiva son negociadores que después llegan esa negociación, esa recomendación a Finlandia y se firma en Finlandia. El presidente dice que él cree que se cerró bien la negociación y que el lunes, entre lunes y martes, hay como una etapa, ¿no? Lunes 30, martes 31, que va a ser definitorio de si UPM Finlandia firma esto que se acordó. Pero se cierra la primera etapa de la negociación. Ahí está. Y el ministro de Economía aclara, por lo menos para mí es una aclaración, que en realidad lo que se está afirmando es la parte final de la primera etapa, que no se contradice con señalar que todavía la inversión, esta inversión multimillonaria, todavía Finlandia no la decidió. Bueno, y ahí está el tema. Es razonable que esta empresa finlandesa que ha avanzado en sus inversiones, ya las ha empezado, que ya está instalada en el país, que incluso acompañó al Uruguay en una instancia muy difícil, como es la confrontación, como fue la confrontación con Argentina a propósito de la instalación de la primera pastera. Una vez que cierra la primera negociación en torno a esta segunda pastera, tercera pastera en el país, con los compromisos que ello supone, ¿es razonable que la empresa transfiera el final de la segunda etapa, que sería, en la mejor hipótesis, el año que viene, la decisión final sobre la inversión? No parece muy razonable, pero este tipo de negociaciones son así. Entonces, yo creo que el gobierno o está diseñando una estrategia muy sofisticada que no terminamos ni siquiera de organizar o de entender cabalmente. El policía bueno y el policía malo, para que la gente lo entienda. Esa que uno veía en las películas de Hollywood, donde uno tenía un discurso más conciliador y otro tenía el discurso más fuerte. Con renuncias incluidas. O hay problemas en la concertación de las posturas. Gerardo, también hay una cosa que refiere a la lógica de los negocios en el mundo. Porque cuando se adelanta una decisión o cuando se promociona una decisión y todavía, por ejemplo, no se han comprado la cantidad de tierras necesarias, hay una cantidad enorme de decisiones en torno a una inversión de estas, también que la empresa diga, bueno, nosotros ya lo definimos, altera el costo de la hectárea en la zona donde te vas a instalar, por ejemplo. Entonces, tal vez decir, bueno, esto lo vamos a decidir de acá a dos años, es como también una especie de parate a determinadas expectativas que pueda tener el vendedor de algún bien, por ejemplo. Ni que hablar, ni que hablar. Cuando esta negociación da señales, bueno, un país con las restricciones del Uruguay, bueno, comienzan a disparar algunos resortes de mercado que pueden llegar a ser alteradores de la normalidad. De todas maneras, de todas maneras, esta tramitación termina como entreverándose un poco, por lo menos en su comunicación pública. Y repito, acá no creo que la oposición tenga una postura demasiado correcta señalando, bueno, tiene que haber transparencia, terminemos con el secretismo, que se conozca todo, que se conozca en el Parlamento. Bueno, el Parlamento es el único poder del Estado que trabaja con la ventana abierta. Muchas veces, ni el Poder Ejecutivo, ni el Poder Judicial pueden trabajar con la ventana abierta. Lo cual no quiere decir que el Parlamento, como una de sus funciones fundamentales, tenga que reclamar, tenga que reclamar y tenga que fiscalizar. El tema es cuándo. Y me parece que fiscalizar en este momento donde no ha terminado la primera etapa, que está ajustada a la confidencialidad, tiene un problema de tiempo. El Ministro de Economía también lo explicó, ¿no? Dijo que entendía el planteo de la oposición, pero que... Y que no se estaba escondiendo nada. Exactamente, que era una negociación que tiene las cláusulas más importantes bajo confidencialidad. Gerardo, cambiamos de tema porque sucedieron las elecciones en Argentina, porque todo lo que ocurre en Argentina tiene impacto en nuestro país. Se señalaba, a ver, se anunció que había ganado el presidente Mauricio Macri y ya llegaron a Uruguay más argentinos de los que estaban viniendo de vacaciones. Es increíble, pero es así. Yo creo que todo este proceso viene a consolidar y aún a profundizar algunas cosas. La primera, la grieta argentina, basta ver una noche, los circuitos televisivos, las redes. La grieta argentina no solamente no se debilita, no se erosiona, sino que se profundiza. Es decir, allí hay dos países muy enfrentados y eso para el futuro de la Argentina es un grave problema, es un grave problema. No hay negociación posible, es una lógica de amigo-enemigo, es una lógica de guerra. La grieta se consolidó. Claro, con un ganador que no gana del todo, pero que gana y profundiza su triunfo, que es, cambiemos. Yo todavía me resisto un poco a hablar de macrismo, porque macrismo por ahora tiene contenidos bastante light, tiene contenidos bastante genéricos, es más reactivo que propositivo, es más lo que avanza por anticá, y sobre todo por anticristinista, que por lo que impulsa. Y el balance de estos dos años de gobierno de Macri distan de ser muy augurales. Yo insisto en que en el 2015 Macri ganó porque perdió Cristina Kirchner con una estrategia electoral absolutamente equivocada. Y creo que esto se profundiza en este momento. Se profundiza en este momento. Sí, recordemos que el candidato del kirchnerismo, Daniel Scioli, era un candidato muy débil, que hasta último momento ni la propia Cristina lo estaba acompañando. Porque Cristina, vamos a decirlo en términos populares, bombea a sus propios candidatos. Se negó, por ejemplo, a primarias adentro del peronismo, y eso lo echó a quien había sido uno de sus principales operadores, un ministro en el gabinete de Cristina, Randazzo, que hoy, por ejemplo, mantuvo un nivel de votos que le hubiera dado el triunfo a la fórmula cristinista si esta iba con Randazzo, juntos. Todo el mundo señala que Randazzo quería ser el candidato a la gobernación de Buenos Aires en el 2015. Bueno, es lógico suponer que con el respaldo del kirchnerismo, Randazzo hubiera sido mucho mejor candidato que Aníbal Fernández. El cristinismo, por otra parte, y esto es otro elemento de la coyuntura, perdió base en ciertas jurisdicciones fundamentales. La Argentina es un país continente, pero tiene cuatro o cinco jurisdicciones decisivas que quien pierde ahí no puede ganar la elección. La provincia de Buenos Aires, casi el 40% del electorado. Córdoba, casi el 8% del electorado. Santa Fe, otro 8%. Todos los lugares donde ganó el Macri. La ciudad de Buenos Aires, bueno, 3 millones de personas. Mendoza, bueno, Cambiemos ganó en los cinco distritos más importantes. Con esa base, hoy Cambiemos frente a una oposición dispersa en donde ni siquiera el peronismo tiene una hipótesis de reunificación, porque Cristina no es la reunificación del peronismo. Pero no hay otra, no emerge ningún líder. Bueno, uno lo que tiene para decir es que Cambiemos tiene... Me quedo pensando en eso que decís. No hay en el horizonte alguien que pueda unificar al peronismo. No. Pero hagamos un poco de memoria de lo que fue la crisis luego de la salida de la Rúa, esa sucesión de presidentes. Tampoco se visualizaba un peronista que pudiera reunir a los argentinos. Y de un día para el otro apareció un personaje medio extraño, muy caricaturizado en su momento. Apareció el pingüino que vino desde el sur. Y cuando quisimos acordar, hubo... Sí, también. 15 años del kirchnerismo. Sí, Néstor Kirchner era la presidenta. O sea, Argentina puede parar ese tipo de sorpresas, porque ya lo ha demostrado. Argentina es un ida y vuelta. ¿Y para Uruguay qué significa, Gerardo? Y bueno, lamentablemente, nosotros debiéramos estar en una región ordenada, organizada, en donde el Mercosur en su conjunto, haciendo converger políticas, haciendo converger acuerdos, peleara el mundo desde una plataforma sólida. Bueno, eso dista kilómetros, por no decir millones de kilómetros, de ocurrir. Entonces, en un plano de mezquindades, uno puede decir, bueno, cuando la Argentina está revuelta y cuando el Brasil está revuelto, Uruguay puede ser una plataforma de estabilidad. Y bueno, en la pasada década y media, esa plataforma de estabilidad, frente a la inestabilidad violenta de Argentina, hizo, por ejemplo, que Uruguay tuviera una inversión argentina, que fue uno de los factores, no el único, pero fue uno de los factores de la revolución agropecuaria. Por primera vez en el Uruguay, a la tradición pecuaria se le sumó la tradición agrícola. Y hoy tenemos un medio agropecuario transformado. Y la mayoría de quienes invirtieron del lado argentino no se han ido, se han quedado, han modificado tal vez su cuadro de inversiones, pero la Argentina todavía no les da condiciones para retornar. Lo mismo podemos decir de Brasil. Brasil no termina de estabilizarse mínimamente. La economía da algunas señales muy iniciales de recuperación, como no las está dando en la Argentina, pero su situación política es peor imposible. Un presidente enfermo, débil, ilegítimo, denunciado por corrupto, que supera instancias de juicio político, porque en buena medida... Pero no es un gran negociador, más allá de todo eso. Temer. Por lo menos hacía esa interna, porque la capacidad que ha tenido para zafar de las distintas instancias que lo arrinconaron con los casos de corrupción, muchas veces sorprende. Es un gran negociador, pero en Brasil los grandes negociadores, en realidad, más que sus habilidades, lo que tienen es plata para comprar peones. Por ejemplo, ¿cómo interpretar esta situación absurda, anómala, increíble, de la acusación del ministro de Agricultura sobre que el Uruguay está triangulando la leche y detener la concesión de patentes para la exportación de productos lácteos uruguayos? ¿Cómo entenderlo? Y bueno, tal vez sea como parte de la compra de votos que tienen que ver con la bancada agropecuaria, que en Río Grande tiene elementos claves. Eso, que suena increíble, cómo las relaciones con un país vecino, fronterizo, que forma parte del bloque, pueden estar vinculadas con una negociación interna para evitar el juicio político por corrupción. Bueno, eso pasa en Brasil. Dicho esto, y me resulta muy difícil decirlo, lamentablemente, el Uruguay puede ganar desde la inestabilidad de sus vecinos. Ahora bien, te pedía un minuto al final para hablar de un tema que no está en la agenda de todos los días, pero sin lugar a dudas, hoy puede ser un día histórico. ¿Por qué? Porque el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tiene en sus manos, después de muchos años, la posibilidad de desclasificar más de 3.000 documentos que han sido archivados como confidenciales, referidos al asesinato en 1963 de John Fischer al Kennedy. A través de la red social Twitter, Trump dijo que los iba a desclasificar. Y esto ha generado una movida muy grande en los Estados Unidos, porque muchos sostienen, bueno, ahora estaríamos recién en condiciones de saber qué pasó en aquel noviembre del 63. Gerardo. Bueno, tú sabes que los historiadores con los documentos tenemos una relación muy, muy, muy especial y cualquier documento que se desclasifique genera una curiosidad enorme, mucho más sobre un episodio que es uno de los enigmas en la historia del siglo XX. Pero hay que ver muy bien la política de archivos de los Estados Unidos, una política rara, porque no tiene un periodo de desclasificación. Puede desclasificar asuntos absolutamente recientes, pero siempre con un margen de esto sí, esto no. Respecto a la comisión Warren, la política fue desclasificar parte y guardarse otra. Hoy estaríamos entrando, no totalmente, pero sí parcialmente, en la desclasificación de la parte que ha sido escondida. ¿Esos documentos traen claves? ¿Esos documentos pueden, de alguna manera, bueno, confirmar o por lo menos echar pistas sobre algunas hipótesis que se han ido trabajando? Ojalá, ojalá. Está bien, hay un consultor, un hombre muy cercano a Donald Trump, Roger Stone, que sostiene, el presidente los quiere desclasificar, pero hay una batalla enorme del director de la CIA, de Mike Pompeo, decirle no, esto tiene que seguir 25 años escondido y sostiene Stone. Lo que pasa es que si eso se abre, vamos a descubrir que el rifle que usó Lee Harvey Oswald se lo dio la CIA. Abonando también el hecho de que efectivamente Lee Harvey Oswald, que muchísimos visualizamos como imposible que una persona sola sea capaz de idear y llevar adelante el asesinato de un presidente. Pero bueno, está esa discusión sobre la mesa hoy que en otros años podría haber tenido al mundo expectante de una manera y ahora está ahí. En cualquier hipótesis, esta iniciativa nos habla mucho de Trump, el presidente del país más poderoso del planeta. Porque si Trump da este paso, obviamente que lo da para marcar a alguien o para matar a alguien. Y si en esta figura de anti-establishment y para su tribuna está apuntando a la CIA, bueno, ahí sin duda van a salir cosas importantes. Gracias.